En el Lely Show, mejor dicho, ya sabíamos lo que pasa que oficializó, es cierto, está soltera, tal como hoy dice su canción. Terminó su relación con el tatuador de Maluma, Estefano Alcántara. ¿Cómo me preguntaron si estoy soltera? Obvio. Ay, qué rica sufrir, nunca se lo esperan. Ay, qué rica sufrir, nunca se lo esperan. Ya, ¿para qué? No hay más, estoy soltera, obvio, me preguntaron si estoy soltera, obvio, está soltera, yo no la habíamos visto. ¿Se acuerdan que la semana pasada un reportero en Miami encontró a Maluma yéndose en su bote con parte de su equipo y sus amigos más íntimos, donde estaba justamente el tatuador peruano Estefano Alcántara, ya ahí, y le preguntaron, ¿dónde está Lely? Lely, ya viene Lely, está grabando, dijo él, sí, claro, estaba grabando, Lely estaba en la playa haciéndose selfies. Bueno, a Lely y yo nunca le han durado mucho los novios, ella los descarta muy rápidamente. Ella no es como Josmeri, que todo el mundo le dice, le dice, oye, que está la chile de Arica y tu novio, se están haciendo ojitos, parece que se están escribiendo, están chateando. Y Lely se hace la ciga sordimuda. No, 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 está al toque nomás, ella, es fría, es fría Lely. Algo no va, no va, chao. Y Next, enseguida.